bueno tirado al medio digo yo que todo obra para bien ahora estamos marroteando y vamos a llevar naranja agria eso es orgánico aquí cuántos hermanos son ustedes 4 y su papá hace tiempo que murió y de dónde son oriundos desde aquí mismo ustedes son de san pedro y qué tiempo está viviendo hace aquí desde el 80 que se mudaron para acá ustedes son de san pedro qué bien y ustedes han oído hablar del programa mío bueno y entonces el nombre suyo me dijo después de esta acción de fundación palanca que estamos cerrando en el día de hoy porque en ese tiempo estuvimos acompañando la verdad en esos momentos nos ganamos una familia de amigos aquí que vamos a venir después a tomar un cafecito amén caramba pero ya no me tumbe más ya está bien con eso está bien solo para la casa seguimos y ahora nos vamos con nuestras naranjas aquí ya hace un juguito con avena verdad sabroso tirado al medio